Gobernador, estas personas que son asesinos consuetudinarios, que van ante un juez y le imponen una fianza millonaria, ¿cuál es el porciento de estos tipos asesinos que salen después con la rebaja de fianza en Puerto Rico? Estamos hablando que más del 95%. Porque ellos solicitan esa rebaja. Lo que pasa es lo siguiente, que la constitución de Puerto Rico establece que la fianza no podrá ser excesiva. Entonces leímos, y nos llenan los ojos, un millón y medio de dólares en fianza, dos millones de dólares en fianza, y uno dice, ah, pues ese hombre no va a poder salir. Lo que pasa es que van a donde otro juez y dice, señor juez, es que no puede ser excesiva la fianza. Y en el 95% de los casos le rebajan la fianza, y ¿sabes qué Héctor? Porque es peor todavía, la rebajan la fianza a un nivel que tenga correlación con el ingreso del individuo. Eso es lo que quiere decir, es que los últimos 3, 4 años, promedio, 3,700 de estos individuos salen a la calle. Y una vez que están en la calle, se dedican a intimidar a los testigos, y en muchas ocasiones los matan para que no hablen. Eso es así, de hecho, ¿cuántas veces no salen los noticieros? Que mataron a tres, había 40 personas alrededor y nadie vio nada. Correcto. ¿Por qué no vieron nada? Porque saben que ese individuo va a volver. Eso es así. ¿Y quién se atreve? ¿Sabes qué? Los testigos en Puerto Rico son los que están tras las rejas. Porque no se atreven a testificar, y muchos acaban en el albergue de testigos, y otros acaban yéndose de Puerto Rico por miedo. Parece mentira que en vez de proteger a los testigos, estamos protegiendo a los que asesinaron a esas víctimas. Gobernador, le agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo que haya asistido aquí, que nos haya orientado. Ya yo, por lo menos, con lo de ayer y lo de hoy, ya yo estoy totalmente clara, y hoy voy a emitir mi opinión en torno a esto, porque, gobernador, en Puerto Rico hay que hacer absolutamente algo, definitivamente. Una preguntita bien corta. Las constituciones de los países, de los pueblos, incluyendo la de Puerto Rico, ¿se hicieron para enmendarse, sí o no? Definitivamente, de hecho, la constitución de Puerto Rico tiene una sección para cómo llevar a cabo enmiendas. Voy más allá. Si la constitución de Estados Unidos no se hubiera enmendado, las mujeres hoy no podrían votar. Así que aquellos que dicen que cómo vamos a enmendar la constitución, pues yo espero que usted no sea mujer, no tenga hija, no tenga esposa, y no tenga que lidiar con ninguna mujer de ahora en adelante, porque yo sí creo que había que enmendarla para que las mujeres pudiesen votar.